A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Min Allah, no hay otra divinidad salvo él, viviente, se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Él te reveló el Libro con la Verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torá y el Evangelio. Es el Corán, guía para los hombres, y fue revelado como un discernimiento. Quienes no crean en los signos de Alá tendrán un castigo severo. Alá es poderoso, y se vengará castigando severamente a quienes se negaron a creer en él, y desmintieron a sus profetas. No hay nada en la tierra ni en el cielo que pueda esconderse de Alá. Él es quien os da forma en el seno materno, como le place. No hay otra divinidad salvo él, poderoso, sabio. Él es quien te ha revelado el Libro. Contiene aleyas de significado explícito que son la base del Libro, y otras de significado implícito. Aquellos, de corazón extraviado, siguen sólo las de significado implícito, con el fin de sembrar la discordia e interpretarlas capciosamente. Pero sólo Alá conoce su verdadero significado, y también los arraigados en el conocimiento, quienes dicen, Creemos en todas ellas por igual, todas proceden de nuestro Señor, pero no recapacitan sino los dotados de intelecto. No hagas que nuestros corazones se desvíen, después de habernos guiado. Concédenos tu misericordia, tú eres esdadivoso. Señor nuestro, tú eres quien reunirá a los hombres el día sobre el cual no hay duda. Alá no falta jamás a su promesa. Quienes no crean, ni sus bienes, ni sus hijos, le servirán de nada ante Alá. Estos serán, por su incredulidad, combustible para el fuego. Así sucedió con la gente del faraón, y con quienes les precedieron. Desmintieron nuestros signos, y Alá les castigó por sus pecados. Alá es severo en el castigo. Di a los incrédulos, seréis vencidos y congregados en el infierno. ¡Qué pésima morada! Tuvisteis un signo claro en los dos grupos que se enfrentaron en la batalla de Bader. Uno combatía por la causa de Alá, y el otro era de incrédulos. El grupo de incrédulos creyó a simple vista que el grupo de creyentes les doblaba en número. Alá fortalece con su auxilio a quien Él quiere. Por cierto que en ello hay una lección para los sensatos. Fue arraigada en el corazón de los hombres la inclinación por los placeres, las mujeres, los hijos, la acumulación de riquezas en oro y plata, los caballos de raza, los rebaños y los campos de cultivo. Ese es el goce de la vida mundanal, pero Alá les tiene reservado algo más bello. Di, ¿queréis que os informe sobre algo mejor que eso? Aquellos que teman a Alá encontrarán junto a su Señor jardines por donde corren los ríos. Allí vivirán eternamente, con esposas purificadas, y obtendrán la complacencia de Alá. Alá está atento a lo que hacen sus siervos. Quienes dicen, Señor nuestro, creemos en Ti, perdónanos pues nuestros pecados y presérvanos del castigo del fuego. Son pacientes, sinceros, piadosos, caritativos, y piden perdón por las noches hasta llegar el alba. Alá atestigua, y también los ángeles y los hombres dotados de conocimiento, que no hay otra divinidad salvo Él, y que Él es equitativo. No hay otra divinidad salvo Él, poderoso, sabio. Ciertamente, para Alá, la religión es el Islam, el sometimiento a Él. Los judíos y cristianos discreparon por soberbia, a pesar de haberle llegado la revelación. Quien no crea en los signos de Alá, sepa que Alá es rápido en ajustar cuentas. Si te refutan, oh Mohammed, diles, yo, y quienes me siguen, nos entregamos sinceramente a Alá. Y pregúntales a quienes recibieron el libro, y a los analfabetos, árabes paganos, ¿habéis aceptado el Islam, sometiéndoos a Alá? Si lo aceptan, habrán seguido la guía, pero si vuelven la espalda, tú solo tienes la obligación de transmitir el mensaje. Alá está atento a lo que hacen sus siervos. Anúnciales, a quienes no creen en los signos y preceptos de Alá, asesinan a los profetas, injustamente, y matan a los hombres que bregan por la justicia, que van a sufrir un castigo doloroso. Sus obras se malograrán en esta vida y en la otra, y no tendrán quienes les auxilien. ¿Acaso no reparas en quienes recibieron el libro, judíos y cristianos? Cuando se les convoca para ser juzgados según el libro de Alá, algunos vuelven la espalda y lo rechazan. Ello fue porque dijeron, El fuego nos atormentará solo días contados. Sus propias mentiras les sedujeron, apartándolos de su religión. ¿Qué pasará cuando les reunamos el día sobre el cual no hay duda, y en el que toda alma será recompensada de acuerdo a sus acciones y no serán oprimidos? Dí, oh Alá, soberano del reino, Tú concedes el poder a quien quieres, y se lo quitas a quien quieres. Dignificas a quien quieres, y humillas a quien quieres. El bien está en tus manos. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Tú insertas la noche en el día y el día en la noche. Tú haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Tú sustentas sin medida a quien te place. Que los creyentes no tomen a los incrédulos como aliados en lugar de los creyentes. Quien así lo hiciera no tendrá nada que ver con la religión de Alá, a menos que lo hagáis para preveniros de ellos. Alá os exhorta a que le temáis, porque ante él compareceréis. Dí, tanto si ocultáis cuanto hay en vuestros corazones, como si lo manifestáis. Alá lo sabe. Él conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá tiene poder sobre todas las cosas. El día que cada alma vea el registro del bien y el mal que haya cometido, deseará que se interponga a una gran distancia entre ella y ese momento. Alá os exhorta a que le temáis. Alá es compasivo con sus siervos. Dí, si verdaderamente amáis a Alá, seguidme. Y Alá os amará y os perdonará los pecados. Alá es absorvedor, misericordioso. Dí, obedecer a Alá y al mensajero. Pero si se niegan, sepan que Alá no ama a los incrédulos. Alá prefirió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham, y a la de Imran, sobre toda la humanidad. Familias descendientes unas de otras. Alá es omnioyente, omnisciente. Cuando la esposa de Imran dijo, Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptamelo. Tú eres omnioyente, omnisciente. Y cuando le dio a luz, dijo, Señor mío, me ha nacido una hija. Alá bien sabía lo que había concebido. Agregó la esposa de Imran, no es lo mismo una mujer que un varón, para que se consagre a tu servicio. La he llamado María, y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás. Su Señor la aceptó complacido, e hizo que se educase correctamente. Y la confió a Zacarías. Toda vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos, y entonces exclamaba, Oh María, ¿de dónde te ha venido esto? Ella respondía, De Alá, porque Alá sustenta sin medida a quien le place. Allí Zacarías invocó a su Señor diciendo, Señor mío, concédeme una descendencia buena. Tú escuchas los ruegos. Entonces los ángeles le llamaron cuando oraba en el templo, diciendo, Alá te albricia con el nacimiento de Juan. Quien corroborará la palabra de Alá, será noble, casto y un profeta virtuoso. Dijo, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo, si me ha alcanzado la vejez, y mi mujer es estéril? Le respondió, Así será, porque Alá hace lo que le place. Dijo, Señor mío, dame una señal de que me has concedido un hijo. Dijo Alá, la señal de que tu esposa está embarazada, será que durante tres días no podrás hablar con la gente, salvo por señas. Invoca mucho a tu Señor y glorifícale al anochecer y al alba. Y cuando los ángeles dijeron, Oh María, Alá te ha elegido y purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del universo. Oh María, adora a tu Señor, prosternate e inclínate con los orantes. Estas son historias que no conocías, y te las revelamos a ti, oh Mohammed. No estuviste presente cuando sortearon con sus cañas para ver quién de ellos se encargaría de María, ni tampoco cuando disputaban acerca de ello. Y cuando los ángeles dijeron, Oh María, alá te albricia con su palabra, sé. Su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Alá. Hablará a los hombres en la cuna, y de adulto, y se contará entre los virtuosos. Dijo, Oh Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Le respondió, Así será. Alá crea lo que le place. Cuando decide algo, sólo dice, Sé y es. Él le enseñará la Escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio. Y será un mensajero, para los hijos de Israel, a quienes dirá, Os he traído un signo de vuestro Señor. Haré para vosotros con barro la forma de un pájaro, luego soplaré en él, y con el permiso de Alá tendrá vida. Con la anuencia de Alá curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un signo si sois creyentes. He venido para confirmaros lo que os había llegado anteriormente en la Torá, y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y os he traído un signo de vuestro Señor. Temed a Alá y obedecedme. Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradle, pues, este es el sendero recto. Y cuando Jesús advirtió la incredulidad de su pueblo, dijo, ¿Quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Alá? Dijeron sus discípulos, Nosotros te ayudaremos. Creemos en Alá. Atestigua, oh Jesús, que a Él nos sometemos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu mensajero. Cuéntanos, pues, entre los que dan testimonio de fe. Se confabularon los incrédulos contra Jesús, pero Alá desbarató sus planes, porque Alá es Él quien mejor lo hace. Cuando Alá dijo, Oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí. Te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre lo que discrepabais. A los incrédulos los castigaré severamente en esta vida y en la otra y no tendrán salvadores. En cuanto a los creyentes que obren rectamente, Alá les dará su recompensa debidamente y Alá no ama a los iniquos. Esta historia te la revelamos como parte de los signos y de la sabia amonestación del Corán. Por cierto, que el ejemplo de Jesús ante Alá es semejante al de Adán a quien creó de barro y luego le dijo, Sé y fue. Esta es la verdad sobre Jesús que proviene de tu Señor. No seas, pues, de los que dudan. Y a quienes te discutan acerca de esta verdad, de que Jesús es un siervo de Alá y no una divinidad. Después de haberte llegado el conocimiento, diles, venid, convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y presentémonos todos nosotros. Luego, roguemos seriamente que la maldición de Alá caiga sobre los mentirosos. Esta es la auténtica verdad. No hay otra divinidad excepto Alá. Alá es el poderoso, el sabio. Y si la niegan, sabed que Alá conoce bien a los desviados. Di, oh gente del libro, convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros. No adoraremos sino a Alá. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Alá. Y si no aceptan, decid, ser testigos de nuestro sometimiento a Alá. Oh gente del libro, ¿por qué discutís sobre Abraham siendo que la Torah y el Evangelio fueron revelados después de él? ¿Es que no razonáis? Cuestionasteis asuntos que eran evidentes, aún teniendo la revelación. Y ahora discutís sobre lo que no tenéis conocimiento. Alá sabe y vosotros no sabéis. Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue un monoteísta sometido a Alá y no se contó entre los idólatras. Los más allegados a Abraham son quienes le han seguido, así como el profeta y los creyentes. Alá es el protector de los creyentes. Hay un grupo de la gente del libro que desea extraviaros, pero sólo se extravían a sí mismos sin darse cuenta. Oh gente del libro, ¿por qué no creéis en los signos que Alá os ha dado? De la venida de Mohammed, siendo que sois testigos de su veracidad. Oh gente del libro, ¿por qué mezcláis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad que conocéis? Un grupo de la gente del libro dicen entre ellos, al comenzar el día finjamos creer en lo que se le ha revelado a los creyentes, el Corán, y neguémoslo al anochecer, tal vez así los creyentes duden y renuncien a su fe. Y agregan, no confiéis sino en quienes siguen vuestra religión. No creáis que se agraciará a nadie de la misma manera que fuisteis agraciados, ni tampoco que podrán argumentar contra vosotros ante vuestro Señor. Diles, oh Mohammed, la verdadera guía es la de Alá, y la creencia está en sus manos y se la concede a quien él quiere. Alá es vasto, omnisciente. A gracia con su misericordia a quien él quiere. Alá es poseedor del favor inmenso. Entre la gente del libro hay quienes, si les confías una gran cantidad de dinero, te lo devuelven. Y quienes, si les confías un solo dinar, solo te lo devuelven después de pedírselo con insistencia. Eso es, porque ellos dicen, no seremos recriminados por no cumplir con quienes no han recibido ninguna revelación. Ellos inventan mentiras acerca de Alá a sabiendas. Al contrario, quien cumpla su promesa y tema a Alá, sepa que Alá ama a los piadosos. Quienes cambiaron el compromiso que tomaron con Alá por un vil precio y faltaron a sus juramentos, no tendrán ninguna recompensa en la otra vida. Alá no les dirigirá la palabra ni les tendrá compasión el día de la resurrección. No les purificará y tendrán un castigo doloroso. Entre ellos, hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan, para que creáis que es parte de él cuando en realidad no pertenece al libro. Y dicen que proviene de Alá siendo en verdad que no proviene de Alá. Inventan mentiras acerca de Alá a sabiendas. No corresponde que a quien Alá concede el libro, la sabiduría y la profecía, diga a los hombres, sed siervos míos y no de Alá, sino más bien sed guías eruditos puesto que enseñáis el libro y lo estudiáis. Alá no os ordena que toméis como divinidades a los ángeles y a los profetas. ¿Es que iba a ordenaros que fuerais incrédulos después de haberos sometido a él? Y recordad cuando Alá concertó un pacto con cada uno de los profetas diciéndoles, os concedo el libro y la sabiduría y cuando se os presente un mensajero que confirme lo que se os haya revelado, creed en él y auxiliadle y procurad que vuestros seguidores también cumplan este compromiso. ¿Asumís tal compromiso? Respondieron, estamos de acuerdo. Dijo entonces, sed testigos unos de otros, yo también atestigo con vosotros. Quienes después de este pacto vuelvan la espalda serán los descarriados. ¿Acaso desean una religión diferente a la de Alá siendo que quienes están en los cielos y en la tierra se someten a él voluntariamente o por la fuerza? Y ante él comparecerán. Di, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado. en lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las doce tribus y en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. Quien siga una religión diferente al Islam el sometimiento a Alá no se le aceptará y en la otra vida se contará entre los perdedores. ¿Cómo Alá ha de guiar a quienes han dejado de creer que fueron testigos de la veracidad del mensajero y recibieron las evidencias? Alá no guía a los inícuos. Esos tendrán como retribución la maldición de Alá de los ángeles y de toda la humanidad. La cual les pesará eternamente. No se les aliviará el castigo ni serán tolerados. Salvo quienes después de eso se arrepientan y se enmienden porque Alá es absorvedor misericordioso. A quienes renegaron de la fe luego de haber creído y se obstinan en su incredulidad no se les aceptará el arrepentimiento. Esos son los descarriados. A los que no creyeron y los tomó la muerte siendo aún incrédulos aunque ofrecieran como rescate todo el oro que hubiese en la tierra no les será aceptado. Ellos recibirán un castigo doloroso y no tendrán salvadores. No alcanzaréis la piedad verdaderamente hasta que no deis en caridad de lo que amáis y todo lo que dieréis Alá bien lo sabe. ¿Todo alimento era lícito para el pueblo de Israel salvo lo que ellos mismos habían vedado antes de que fuera revelada la Torá? Di traed la Torá y leedla si es verdad lo que decís. Quienes después de eso inventen mentiras acerca de Alá serán iniquos. Di Alá dice la verdad seguir pues la religión de Abraham que fue monoteísta y no se contó entre quienes atribuían copartícipes a Alá. Ciertamente la primera casa erigida para los hombres es la de Baca la Cava en ella hay bendición y guía para la humanidad. También signos evidentes entre ellos está el sitial de Abraham quien ingrese en ella estará a salvo. Es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerlo físicas y económicas y quien niegue lo que Alá ha prescripto sepa que Alá prescinde de todas las criaturas. Di oh gente del libro ¿por qué no creéis en los signos de Alá? Alá es testigo de lo que hacéis. Di oh gente del libro ¿por qué intentáis apartar a los creyentes del camino de Alá desviándolos? Siendo que sois testigos de que Alá no acepta otra forma de adoración que no sea la que él prescribió Alá no está desatento de lo que hacéis. Oh creyentes si obedecéis a algunos de la gente del libro lograrán haceros volver a la incredulidad. ¿Cómo podríais dejar de creer cuando se os recitan los preceptos de Alá y su mensajero se encuentra entre vosotros? Quien se aferre a Alá será guiado por la vía recta. Oh creyentes temed a Alá como es debido y no muráis sino sometidos a él. Aferraos todos a la religión de Alá y no dividáis recordad la gracia de Alá al hermanaros uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego os salvó de caer en él. Así os explica Alá sus signos para que sigáis la guía. Que haya entre vosotros quienes convoquen al bien ordenando lo bueno y prohibiendo el mal. Esos son quienes tendrán éxito. No seáis como quienes después de haber recibido las pruebas claras se dividieron y discreparon. Esos tendrán un enorme castigo. El día del juicio unos rostros estarán radiantes y otros ensombrecidos. A aquellos cuyos rostros estén ensombrecidos se les dirá ¿Habéis renegado de vuestra fe luego de haber creído? Sufrí el castigo por vuestra incredulidad. En cuanto a aquellos cuyos rostros estén radiantes la misericordia de Alá les alcanzará por siempre. Estas son las normas de Alá que te revelamos con la verdad y Alá no oprime a ninguna de sus criaturas. A Alá pertenece todo cuanto hay en los cielos y la tierra y a Alá retornan todos los asuntos. Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad. Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Alá. Si la gente del libro creyera, sería mejor para ellos, algunos son creyentes, pero la mayoría desviados. Ellos sólo podrán agraviaros con sus calumnias, y cada vez que os combatan huirán por temor y no serán socorridos. Dondequiera que se encuentren serán humillados, a menos que estén amparados según lo establecido por Alá o por un pacto con los hombres. Cayeron en la ira de Alá y se les impuso la miseria. Ello por no haber creído en los signos de Alá y por haber matado a los profetas injustamente por haber desobedecido y violado la ley. Ellos no son todos iguales. Entre la gente del libro hay quienes son rectos. Durante la noche recitan los preceptos de Alá y se prosternan. Creen en Alá y en el día del juicio. Ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Esos se contarán entre los virtuosos. El bien que hagáis no será desmerecido. Alá conoce bien a los piadosos. Por cierto, que a los incrédulos, ni sus bienes, ni sus hijos, les servirán de nada ante Alá. Esos serán quienes morarán eternamente en el fuego. El ejemplo de las caridades que ellos hacen en esta vida mundanal es como el de un viento frío que azota y arrasa la cosecha de gente que ha sido inigua. Alá no ha sido injusto con ellos, sino que ellos lo han sido consigo mismos. Oh creyentes, no toméis por amigos confidentes a quienes no fueran de los vuestros. Porque los incrédulos se esforzarán para corromperos, pues sólo desean vuestra perdición. Ya han manifestado su odio, pero lo que oculta sus corazones es peor aún. Ya os hemos evidenciado su enemistad, si es que razonáis. Vosotros les amáis porque creéis en todos los libros, pero ellos no no os aman. Cuando os encuentran dicen creemos, pero cuando están a solas, se muerden los dedos del odio que sienten contra vosotros. Di, morid con vuestro odio, Alá sabe bien lo que encierran los corazones. Si os acontece un bien, se afligen. Y si os sobreviene un mal, se contentan. Pero si sois pacientes y teméis a Alá, sus intrigas no os harán ningún daño. Alá sabe bien lo que hacen. Y recuerda, oh Muhammad, lo sucedido en la batalla de Uhud, cuando al Alba saliste de tu hogar para asignar a los creyentes sus posiciones en el combate y te desobedecieron por lo que fueron derrotados. Alá es omnioyente, omnisciente. Cuando dos de vuestras tropas temieron flaquear, Alá fue su protector. Es a Alá que los creyentes deben encomendarse. Por cierto, que Alá os socorrió en Badr. Cuando estabais en inferioridad de condiciones, temed a Alá y así seréis agradecidos. Cuando decías a los creyentes, ¿no os basta que vuestro Señor os socorriera enviando tres mil ángeles? Sí, y si sois pacientes y teméis a Alá cuando os ataquen sorpresivamente, vuestro Señor os reforzará enviándoos cinco mil ángeles con distintivos. Alá no lo hizo sino para albriciaros y para que se sosegasen vuestros corazones. La victoria no proviene sino de Alá poderoso, sabio, y también para aniquilar a algunos de los incrédulos y humillar a quienes huyeran derrotados. No es asunto tuyo si Él les absuelve o les castiga pues han sido iniquos. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Alá es absolvedor misericordioso. Oh creyentes, no lo creéis con la usura con el fin de multiplicar vuestras riquezas y temed a Alá para que tengáis éxito. Y precaveos del fuego que ha sido reservado para los incrédulos. Obedeced a Alá y al mensajero para que se obtenga misericordia. Y apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor y un paraíso tan grande como los cielos y la tierra reservado para los piadosos. Quienes hacen caridad tanto en los momentos de holgura como en la estrechez controlan su cólera y perdonan a los hombres sepan que Alá ama a los benefactores. Aquellos que al cometer una obscenidad o iniquidad invocan a Alá pidiendo perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas sepan que sólo Alá perdona los pecados. Para ellos la retribución será alcanzar el perdón de su Señor y jardines por donde corren los ríos en los que estarán eternamente. ¡Qué hermosa recompensa para quienes obraron correctamente! Ya antes de vosotros Alá escarmentó a quienes se negaron a creer id por la tierra y observad cómo terminaron los que desmintieron la verdad. Esto es una evidencia para la humanidad guía y motivo de reflexión para los piadosos. No os desaniméis ni os entristezcáis porque si sois creyentes seréis vosotros quienes triunfen. Si sufrís una herida sabed que ellos también han sufrido una herida semejante. Así es como alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres para que Alá distinga quienes son los que creen y honre con el martirio a algunos de vosotros. Alá no ama a los iniquos. Esto para que Alá purifique a los creyentes de sus pecados y extermine a los incrédulos. ¿Acaso creéis que ibais a entrar al paraíso sin que Alá distinga quienes de vosotros son los verdaderos combatientes por su causa y quienes son perseverantes? Por cierto que anhelabais la muerte mas cuando os enfrentasteis con ella en Uhud y visteis como caían vuestros compañeros os atemorizasteis y aún más debido a que los hipócritas difundieron que el profeta también había caído. Mohammed no es sino un mensajero a quien precedieron otros. Si muriera o le diera muerte volveríais a la incredulidad mas quien volviere a ella en nada perjudicará a Alá Alá retribuirá a los agradecidos. Nadie puede morir si no es por el designio de Alá y según el plazo prefijado. Quien desee la recompensa de esta vida mundanal se la otorgaremos y quien quiera la recompensa de la otra vida también se la otorgaremos y retribuiremos a los agradecidos. ¿Cuántos profetas hubo junto a los cuales combatieron muchos de sus seguidores sin perder la fe por los reveses padecidos en la causa de Alá flaquear o someterse al enemigo? Alá ama a los perseverantes. Solo decían Oh Señor nuestro perdónanos nuestros pecados y nuestras extralimitaciones afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los incrédulos. Alá les agració con una recompensa en esta vida y les agraciará con una recompensa mayor en la otra porque Alá ama a los benefactores. Oh creyentes si obedecierais a los incrédulos os harían renegar de vuestra fe contándoos entre los perdedores por cierto que Alá es vuestro señor y él es el mejor de los socorredores. Sembraremos el terror en los corazones de los incrédulos por haber atribuido copartícipes a Alá sin fundamento válido. Su morada será el fuego que pésima será la morada de los iniquos. Alá cumplió la promesa que os hizo cuando con su anuencia les vencíais en la batalla de Ujud. Sin embargo después de que Alá os hizo ver la victoria flaqueasteis discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida el botín y quienes la recompensa de la otra después de esto os probó haciendo sufrir la derrota y os perdonó porque Alá dispensa su favor a los creyentes acordaos cuando os alejabais huyendo sin reparar en nadie y el mensajero os llamaba desde la retaguardia pero no le obedecisteis luego Alá os afligió con una pena la derrota con una pena tras otra la de mayor magnitud que era creer que el profeta había caído en la batalla para que cuando comprobarais lo contrario no os lamentaríais por lo que hubierais perdido el botín ni padecido la derrota Alá está bien informado de lo que hacéis luego del temor durante la batalla hizo que algunos de vosotros los verdaderos creyentes se sintieran seguros y los envolviera el sueño otros en cambio preocupados tan solo por su suerte pensaban equivocadamente acerca de Alá como en los tiempos de la ignorancia y el paganismo decían no obtuvimos el triunfo que se nos prometió diles oh Mohammed todo depende de Alá ocultan en sus corazones lo que no te manifiestan la incredulidad dicen si hubiera dependido de nosotros no hubiera muerto ninguno de los nuestros diles aunque hubierais permanecido en vuestros hogares la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba decretada Alá quiso con esto probaros para evidenciar lo que hay en vuestros corazones y purificaros Alá sabe bien lo que hay en ellos aquellos de vosotros que huyeron el día que se enfrentaron los dos ejércitos se debió a que Satanás pudo seducirlos a causa de los pecados cometidos pero Alá les perdonó porque Alá es absolvedor tolerante oh creyentes no seáis como los incrédulos que dijeron de sus hermanos cuando estos salían para comerciar o en una expedición militar si se hubieran quedado con nosotros no habrían muerto ni caído en la batalla Alá hizo que esto les pese en sus corazones Alá da la vida y la muerte Alá está bien atento a lo que hacéis y si caéis por la causa de Alá o morís sabed que el perdón de Alá y su misericordia son más valiosos que lo que atesoran quienes prefieren la vida mundanal y tanto si morís como si os dan muerte seréis congregados ante Alá por misericordia de Alá eres compasivo con ellos si hubieras sido rudo y duro de corazón se habrían alejado de ti perdónales pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones pero cuando hayas tomado una decisión encomiéndate a Alá Alá ama a quienes se encomiendan a él si Alá os socorre nadie podrá venceros pero si os abandona quien sino él podrá auxiliaros que los creyentes se encomienden a Alá no es propio de un profeta tomar parte del botín antes de su distribución quien así lo hiciera cargará con ello el día de la resurrección luego todos recibirán su merecido y no serán oprimidos acaso quien busca la complacencia de Alá es como quien incurre en su ira y tiene el infierno por morada que pésimo fin tendrán diferentes grados ante Alá Alá bien ve cuanto obra Alá ha agraciado a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus preceptos les purifica y les enseña el libro y la sabiduría la sumna y por cierto que antes se encontraban en un extravío evidente cuando sobrevino una desgracia la derrota en Ujud con la caída de setenta de los vuestros a pesar de haber causado a vuestros enemigos en Badr una derrota con un resultado que duplicó a lo que padecisteis en Ujud exclamasteis ¿por qué fuimos vencidos? Diles estas son las consecuencias de vuestras obras ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas y recordad lo que os aconteció el día que se enfrentaron los dos ejércitos por voluntad de Alá para distinguir quienes eran los creyentes y distinguir también a los hipócritas a quienes se les dijo combatir por la causa de Alá o defendeos dijeron si supiéramos combatir o seguiríamos aquel día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe porque decían lo que no había en sus corazones pero Alá es quien mejor conoce lo que ocultaban son ellos quienes mientras se quedaban sin participar decían de sus hermanos los creyentes que combatieron en Ud si nos hubieran escuchado no habrían muerto diles impedir que la muerte os alcance si es verdad lo que decís y no creáis que quienes han caído por la causa de Alá están muertos al contrario están vivos y reciben su sustento junto a su señor se regocijan por la gracia que Alá les ha concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido y no temerán ni se entristecerán están contentos con la gracia y el favor de Alá y porque Alá no deja de recompensar a los creyentes quienes a pesar de sus heridas recibidas tras la batalla de Ujot acudieron a la llamada de Alá y su mensajero para volver a enfrentar al enemigo que había decidido dirigirse a Medina y atacarla con obediencia y temor a Alá obtendrán una magnífica recompensa a ellos se les dijo los enemigos se han agrupado contra vosotros temed después pero esto por el contrario les aumentó la fe y dijeron Alá nos basta y él es el mejor protector y retornaron con la gracia y el favor de Alá sin combatir debido a que los incrédulos al enterarse de que los musulmanes salieron a su encuentro optaron por retornar a la Meca buscaron con esto la complacencia de Alá y Alá es el poseedor de los favores más inmensos Así es Satanás atemoriza a quienes le siguen pero no les temáis sino temedme a mí si sois creyentes Que no te entristezca ver a quienes se precipitan en la incredulidad no podrán perjudicar a Alá Alá no les concederá ningún bien en la otra vida y tendrán un castigo terrible Quienes truequen la fe por la incredulidad no perjudicarán en nada a Alá y tendrán un castigo doloroso Que no piensen los incrédulos que si les permitimos seguir con vida esto significa un bien para ellos Al contrario es para que acrecienten sus faltas y luego sufran un castigo humillante Alá no os dejará en la situación que os encontráis conviviendo con los hipócritas sin distinguir al perverso hipócritas e impíos del virtuoso creyentes sinceros ni os revelará quienes son los hipócritas Alá elige entre sus mensajeros a quien le place para revelárselo creer en Alá y sus mensajeros si creéis y teméis a Alá obtendréis una magnífica recompensa que no crean los que mezquinan lo que Alá les ha concedido por su gracia que es un bien para ellos al contrario es un mal todo lo que escatimaron lo tendrán alrededor del cuello el día del juicio Alá pertenece la herencia de cuanto hay en los cielos y la tierra Alá está bien informado de lo que hacéis Alá ha oído las palabras de quienes dijeron Alá es pobre y nosotros somos ricos registraremos lo que dijeron y también que hayan matado a los profetas injustamente y les diremos sufrir el castigo del fuego del infierno esto es lo que han merecido por sus obras y Alá no es injusto con sus siervos esos mismos han dicho Alá pactó con nosotros que no creyéramos en ningún mensajero hasta que nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera según la tradición si el fuego consumía la ofrenda significaba que Alá la había aceptado diles oh Mohammed antes de mí otros mensajeros se los presentaron con las pruebas claras con lo que habéis pretendido por qué lo es matasteis si es verdad lo que decís y si te desmienten también fueron desmentidos los mensajeros que te precedieron vinieron con las pruebas claras las escrituras y los libros luminosos la Torah y el Evangelio toda alma probará la muerte y recibiréis vuestra completa recompensa el día de la resurrección quien sea salvado del fuego e ingresado al paraíso habrá triunfado la vida mundanal no es más que un placer ilusorio seréis probados a través de vuestros bienes y vuestras propias vidas y oiréis muchas blasfemias de aquellos que han recibido el libro antes que vosotros judíos cristianos y de los idólatras pero tened paciencia temed a alá y sabed que esto requiere de entereza cuando alá concertó un pacto con la gente del libro diciendo deberéis explicárselo claramente a los hombres y no ocultarlo pero ellos le dieron la espalda y lo vendieron por un vil precio que mal hicieron no creáis que quienes se vanaglorian de lo que hacen y aman que se los elogie por lo que no han hecho se salvarán del castigo ellos tendrán un castigo doloroso el reino de los cielos y la tierra pertenece a alá alá tiene poder sobre todas las cosas en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay signos para los dotados de intelecto aquellos que invocan a alá estando de pie sentados o recostados meditan en la creación de los cielos y la tierra y dicen señor nuestro no has creado todo esto en vano glorificado seas presérvanos del castigo del fuego señor nuestro por cierto que a quien introduzcas en el fuego lo habrás degradado y los iniquos no tendrán quien les auxilie señor nuestro hemos oído a quien convocaba a la fe diciendo creer en vuestro señor y creímos señor nuestro perdónanos nuestros pecados borra nuestras malas obras y reúnenos al morir con los piadosos y concédenos señor nuestro lo que nos has prometido por medio de tus mensajeros y no nos humilles en el día de la resurrección tú no faltas a tu promesa su señor le respondió sus súplicas y dijo no dejaré de recompensar ninguna de vuestras obras seáis hombres o mujeres procedéis unos de otros aquellos que emigraron fueron expulsados de sus hogares padecieron por mi causa combatieron y cayeron les absorberé sus faltas y les introduciré en jardines por donde corren los ríos esta es la recompensa que Alá les concederá Alá posee la más hermosa recompensa que no te seduzca ver cómo prosperan los incrédulos yendo de un lugar a otro con su comercio porque ello es un disfrute temporario luego su morada será el infierno que pésimo morada en cuanto a quienes teman a su señor vivirán eternamente en jardines por donde corren los ríos y serán hospedados por Alá y la recompensa que Alá tiene reservada para los piadosos es mejor que el éxito de los incrédulos en esta vida entre la gente del libro hay quienes creen en Alá y en lo que ha sido revelado a vosotros y a ellos están sometidos a Alá y no transversan sus preceptos por ningún precio éstos obtendrán una recompensa junto a su señor Alá es rápido en ajustar cuentas Oh creyentes tened paciencia sed perseverantes proteger vuestro territorio de los enemigos y temed a Alá para que tengáis éxito no chico o cos es si no 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 no